Vaya que estamos con cicatrices expuestas, un grupo de estudiantes que fueron desaparecidos, un exfuncionario que se refugia en Israel, una crisis de seguridad que vive el país, desvíos de cuantiosas cantidades de dinero destinados a los damnificados, un sistema médico muy complejo y muchas materias pendientes en temas sociales. ¿Se olvidó cuál es el origen? ¿Dónde nació todo esto? ¿Quién promueve este tipo de movimientos? Sin restar la legítima búsqueda de los muchachos desaparecidos, el reclamo de medicamentos, la seguridad de muchas ciudades. Lo cierto es que el ejército no debe de ser tratado así, y vaya que se han visto prudentes y respetuosos. Si hay uno o varios militares inmiscuidos en hechos ilícitos, no es para marcar a los miles de mexicanos que están en dicha institución castrense y generalizar. A varios se les olvida que, además de ser disciplinados, cumplen las órdenes a cabalidad las disposiciones del Comandante Supremo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y además de cumplir con el tema de seguridad, son los que salen a darlo todo con la Marina Armada de México, en los desastres naturales. Vale recordar que el Plan DN-3 es reconocido en el mundo por eficiente y expérito. Hemos de reconocer que el nuestro es un país proclive a desastres naturales de todo tipo, y es el ejército el que sale a salvaguardar a todos los mexicanos. Tenemos muy claro que el ejército suple muchas veces la carencia de un plan de protección civil y familiar, y que son muchos los casos de historias de éxito que tiene el ejército mexicano. Casualmente, viene esa reclamación en fechas en donde pocas veces claman por la salida del ejército de las calles y que regresen a los cuarteles. Entonces, en lo que se restablecen y se arman las bases de confianza de los grupos de vigilancia, ¿quién lo hará? Muchos alcaldes ven esto de manera preocupante, otros seguramente tendrán sus opiniones encontradas. Lejos de toda la parafernalía política del tema, hay mucha desinformación al respecto, y quien podrá hacer la consulta es el árbitro vendido que manipula las elecciones, o la sociedad civil, que es la que paga los sueldos de todos los funcionarios. Lo cierto es que, de nuevo, quien paga los errores del pasado es el pueblo. No es fácil cambiar una historia en cuatro años, pero sí es importante darle continuidad. Y aunque muchos grupos a garras y dientes insisten en seguir provocando malas situaciones, el proyecto del presidente va adelante. Hay videos que mencionan y distorsionan muchas acciones de gobierno, pero la realidad de hoy es que nuestro país lucha por medio del mandatario por un México más justo. Qué difícil papel el de nuestro líder, pero apoyándolo y con mejor información, seguro vamos a apoyar a millones de mexicanos, la continuidad de este proyecto transeccional con el abanderado que el pueblo elige. En México, hay Secretaría de la Defensa Nacional sólida, honrada y con un enfoque social, contrario que lo que grupos opositores al presidente y gobierno quisieran.